Salut mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Espero que estén bien y que estén listos para esta nueva serie de vídeos. Te voy a explicar rápidamente para este primer vídeo para que sepas lo que sigue en los otros vídeos. Me explico, estoy haciendo un desafío de un vídeo al día durante un mes y voy a hacer 26 vídeos de este tipo con cada letra del alfabeto francés. Hoy entonces estamos con el primer vídeo que es el vídeo de la letra A para aprender palabras en francés que empiezan con la letra A. Las ventajas de estos vídeos es que si te veas los 26 vas a aprender casi 400 palabras en francés y es una muy buena cifra para empezar a hablar francés y saber más o menos 400 palabras de vocabulario en francés. Segundo, vamos a ver la pronunciación. Yo soy nativo, te voy a enseñar bien la pronunciación para que puedas pronunciar cómo se deben estas palabras y vamos a ver también el ortógrafo, vas a ver cómo está escrito. Y para terminar vamos a meter estas palabras en situación en una frase en francés para que también puedas saber usarla. Entonces espero que vas a aprovechar el máximo de esta serie de vídeos. Hoy empezamos con la A, la aconsejó después de ver la B y enseguida. ¡Empecemos! Entonces, primera palabra, la palabra abandoné, 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 que significa abandonar, es muy cerca. Esta palabra entre el francés y el español y un ejemplo en una frase sería J'abandonne mes études. J'abandonne mes études. J'abandonne mes études. Ojalá no lo haces. Pero eso significa abandono mis estudios. J'abandonne mes études. La J que tú puedes ver ahí con la comia que se llama l'apostrofe. Es así porque la palabra abandono empieza por una vocal, por una A, entonces J'abandonne. Si el verbo empezaba con una consonante, tú hubieras utilizado el J, la persona J. Después seguimos con la palabra AN. La A y la N dans el sonido AN. A y N dans el sonido AN. Entonces AN significa año en español. Y como utilizarla en un ejemplo en francés, le 1er janvier, c'est le jour de l'an. Le 1er janvier, c'est le jour de l'an. El primer de enero es el día del año. Le jour de l'an, c'est une expresión en francés para el significar el primer día del año. Tercer palabra. Le verbo, el verbo aimer. A e I dans el sonido E. E e R dans el sonido E también. Aimer y no aimer. O aimer se dice aimer, que es amar en francés. Y por ejemplo una frase. J'aime les animaux. Me gustan los animales. J'aime les animaux. Les animaux. Ahí hacemos la liaison entre el artículo LE y la palabra ánimo, porque es una vocal. Y LE, el artículo también con una S. Les animaux. Después sigue la palabra ER. La A y la I. Acuérdate del sonido E. Entonces ER. ER. Es el mismo sonido que la letra R. ER en francés. Pero se escribe así. Y significa AR. AR. Ejemplo de una frase. On respire de l'air. Respiramos AR. On respire de l'air. Me imagino que este verbo respirer, que es como respirar, es un poquito complicado con tanta AR, pero te lo repito. On respire de l'air. Después sigue un otro verbo. El verbo ALER. El verbo ALER. Y no ALER. ALER. Normalmente cuando hay una doble L así en francés, eso da el sonido Y. Pero en ese caso no. En ese caso seguimos con el sonido de como si había una L. Y entonces decimos ALER. Que es el verbo IR en francés. Entonces verbo, pues en español, entonces verbo súper importante. Y te he dicho como una expresión ALONSÍ. ALONSÍ que significa VAMOS. Let's go. VAMOS. ALONSÍ. ALONSÍ. Ahí se hace la liaison porque la Y que es una vocal y la S. El verbo se termina con una S. Entonces hacemos la liaison. ALONSÍ. ALONSÍ. Después sigue la palabra ARRIVE. ARRIVE. Con doble R. ARRIVE. Que significa LLEGAR en español. Entonces, por ejemplo, en una frase. TU ARRIVES QUAND? Una pregunta en francés. TU ARRIVES QUAND? TU ARRIVES QUAND? TU LLEGAS CUANDO? LITARALMENTE. TU LLEGAS CUANDO? TU ARRIVES QUAND? La A y la N dans el sonido EN. Esta U en test no suena. Que exista o no, no suena. Pero siempre verás un Q con una U después. Casi siempre. Entonces, CON y la D no suena. Sigue la palabra OSI. OSI. La A y la U en el sonido O. Con doble S. Si no, sería OSI. Entonces OSI. OSI que significa TAMBIÉN en español. JAN VEU MOI OSI. En una frase. JAN VEU MOI OSI. YO QUIERO DE ESO YO TAMBIÉN. YO QUIERO YO TAMBIÉN. Es que el EN es en relación con algo. JAN VEU QUIERO DE ESO. Porque si dices QUIERO, sería JE VEU. JAN VEU. El EN significa que tú quieres de algo. Entonces, JAN VEU MOI OSI. YO QUIERO YO TAMBIÉN. SIGUE AVEC. AVEC, que es CON. MON PER EST AVEC MON FRÉRE. MON PER EST AVEC MON FRÉRE. MI PADRE EST AVEC MON FRÉRE. MON PER EST AVEC MON FRÉRE. Ahí, cuidado con el acento. Accent grave. Es un tema de pronunciación. En francés, tenemos el acento aigu, que es E. El acento grave, que es E. Le verbe AVOIR. TENER O HABER. AVOIR. JE VAIS AVOIR FAIN CE SOIR. JE VAIS AVOIR FAIN CE SOIR. YO VOY A TENER AMBRE ESTANNOCHE. JE VAIS AVOIR, c'est IR MAS HABER. OU ALLEZ PLUS HAVOIR. QUE C'EST EL FUTROS ERCANO. JE VAIS AVOIR FAIN CE SOIR. YO VOY A TENER AMBRE ESTANNOCHE. AVRIL, EL MES DE AVRIL, AVRIL. Y NO AVRIL, COMO USTEDES, AVRIL. LA VE SUENA VE EN FRANCÉS. AU MOI DE AVRIL, NE TE DECUVRE PAS DANFIL. ESO ES UNA EXPRESIÓN, ES COMO UN DICHO. AU MOI DE AVRIL, NE TE DECUVRE PAS DANFIL. AL MES DE AVRIL, NO TE SACA NI UN NILO. O SEA QUE EN AVRIL EN FRANCÉS TODAVÍA HACÉ FRÍO. POR ESO, NO TE SACAS NI UN NILO. PORQUE TU TE VAS A ENFERMAR, HACÉ FRÍO. Y EL DICHO, AU MOI DE ME, FÉ SUQUILTE PLÉ. AL MES DE MAIO, HACÉ LO QUE QUIERAS. PERO AHÍ ESTAMOS, EN EL MES DE AVRIL. AVRIL. AU MOI DE AVRIL, NE TE DECUVRE PAS DANFIL. AL MES DE AVRIL, NO TE DESCUBRES DE UN NILO. EL NILO ES UNA IMAGEN PARA HABLAR DE COMO UN BUS O ALGO. AM, AM, CON EL ACCENT CIRCUNFLEX, SU LA A, QUE ES ALMA EN ESPAÑOL. SON AM E MONTÉ AU CIEL. SON AM E MONTÉ AU CIEL. SU ALMA A SUBIDO AL CIELO. SON AM, AHÍ SE HACÉ LA LIESON TAMBÉN. SON AM E MONTÉ, MONTÉ E E, PORQUE ES FÉMENINO, ALMA EN FRANCÉ. AM E SON AM E MONTÉ AU CIEL. AU DANE EL SONIDO AUCUN, AUCUN QUE SIGNIFICA NINGUNO, AUCUN, AUCUN DE NOU NA FROID. AUCUN DE NOU NA FROID. NINGUNO DE NOSOTROS TIENE FRIO. AUCUN DE NOU NA FROID. FROID, CON UNA D, PORQUE AL FÉMENINO SERIA FROID. PERO AHÍ ESTAMOS CON EL MASCULINO. ENTOTO ES FROID. Y LA D NO SUENA. EL VERBO YAMAR EN FRANCÉS SE DICE APELER. APELER, CON DOBLE P AÍ. APELER. APELER LA POLICE, SILTOPLE. LLAMA LA POLICÍA, POR FAVOR. APELER LA POLICE, SILTOPLE. SIGUE LA PALABRA AMOUR. ESO TENÍA QUE ESTAR EN LAS PALABRAS CON A. AMOUR. QUE SIGNIFICA AMOR EN FRANCÉS. AMOR EN ESPAÑOL. AMOUR. CEBOL AMOUR. ESO ES UN DICHO TAMBIÉN EN FRANCÉS. CUANDO TU ESTÁS CON TUS AMIGOS. SI TU VES A UN AMIGO TUYO QUE ESTÁ COQUETEANDO CON UNA CHICA. CEBOL AMOUR. ASÍ, COMO PARA AMONESTARLO. COMO ES LINDO EL AMOR. CEBOL AMOUR. PERO CEBOL AMOUR. Y PARA TERMINAR ESTA SERIE DE PALABRA AS EN A. AMELIORÉ. AMELIORÉ. Y NO AMELIORER. AMELIORÉ. ES UN VERBO INFINITIVO. ER. QUE SIGNIFICA MEJORAR EN ESPAÑOL. J'E AMELIORÉ MA VOATURE. E AMELIORADO MI CARRO. O MI COCHE. J'E AMELIORÉ MA VOATURE. J'E AMELIORÉ MA VOATURE. BUENO ESPECIAL QUE TE GUSTO ESTE VIDEO. ESTOY SEGURO QUE TE VA A SERVIR. BASTANTE SEGURO QUE TE VA A SERVIR. Y NOS VEMOS PARA LA LETRA B. CHAO. EVAU. MÖ VOATER. EVAU. Gracias.